Claramente no va a resolver todos los problemas en materia de pensiones, lo que sí está acreditado que una institución pública en un mercado como el que hoy día existe, desde el punto de vista de la AFP, produce un efecto espejo que finalmente en materia de precios, en materia de comisiones, va a generar efecto respecto de los otros operadores del mercado. Y de esa perspectiva, obviamente la AFP estatal busca y está en sintonía con un sistema donde muchas veces hay transversalidad respecto de cómo opera el mercado y de esa perspectiva el que haya un nuevo operador distinto, un agente público, genera condiciones de competencia distintas que fuerzan a los demás actores a cambiar sus políticas en materia de comisiones y costos bajo las cuales operan al día de hoy.